Hola a todos, espero que estén de lo mejor. En este video repasaremos lo que la TGS nos dejó durante su realización. Por quienes no sepan, la TGS es la Tokyo Game Show, el evento de videojuegos más grande en Japón, donde Sonic Forces estuvo presente. Ahora, sin más dilación, ¡comencemos! Algo que ya sabíamos, pero ahora lo hicieron oficial, fue confirmar la relación de Sonic Mania con Sonic Forces. Así que, es necesario jugar antes Mania para conocer bien la trama que nos presentarán. También se reveló que este Sonic Clásico colaborará mucho con Tails, así como Sonic Moderno tendrá una relación muy estrecha con el Avatar. Algo de lo que varios tenían duda, era si habría niveles tag team con Sonic Clásico, pero no. Se confirmó que estos serán exclusivos solo para los actos modernos. No sé ustedes, pero para mí, este juego sí es como un Generations 2. En primera, tenemos al Sonic Regordete de nuevo. Y en segunda, se reveló que Green Hill no será el único nivel viejo que veremos. Tendremos más niveles antiguos de la franquicia. Ahora, solo será esperar, a ver si hacen algún anuncio presentando algunos otros niveles. A ver si regresan algunos niveles que no pudimos ver en Generations. Ya veremos. También pudimos observar que se podrá ir desbloqueando muchos más objetos y vestimenta para nuestro personaje, conforme pasamos la historia, completamos misiones, e incluso con la recolección de los míticos rings rojos, dándonos una gran variedad de objetos para personalizar. Esto sí será muy genial. También salió a la luz dos temas musicales completos, Sunset Haze, el nivel que conocemos primero, y la sección A del nivel Tag Team que nos presentaron. Amo este último tema, en serio, me encanta. Durante el evento hubo un pequeño concierto tocando algunos temas del juego. Todo muy bien, hasta que de repente cantaron aquel tema de White Jungle, un nivel de Shadow en Sonic Adventure 2. ¿Significarán algo? ¿Quién sabe? Y por último, se reveló un nuevo nivel, Casino Forest. No podía faltar un nivel de ese estilo, ya es como tradición. Pero hay algo que no me convence, no hay enemigos y se me hace muy vacío el nivel. No me gustó del todo, pero hey, es mi opinión. Habrá que a otros que les haya encantado. Pero esperemos que nos muestren un poco más de estos niveles y si también tendrá acto moderno. Bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado. Recuerden que estamos ya casi, casi, casi solo un mes para que el juego sea lanzado. ¿Están emocionados? Porque yo sí. En fin, cuídense mucho, nos vemos pronto y hasta luego. Chau. Chau.